La he puesto con una letra muy chica, pero vaya, la idea de cómo está el juego está bien. El problema es que en algunas cosas ha habido esto demasiado letra, la letra es demasiado pequeña, tenéis que haber reducido los logos. Porque los logos no era la idea que pusieseis esos peajes a los logos, porque los logos se ven más pequeños. Pero la letra no se ven. La culpa es de que no, ahora le tengo. Es su parte. Referencias, no son referencias que habéis puesto un enlace, pero bueno, el objetivo meta, nunca ponéis, ni el objetivo meta y el objetivo de consecución no tenéis que poner. El objetivo de consecución, ya está puesto con el logo, y ponéis el objetivo tal. Y algunos logos los habéis achatado, ahuevado, hay que darle a la tecla de mayúsculas y cuando le das gráficos, pues habéis puesto tres gráficos, hay que poner cuatro. Y ya que ponéis, tenéis ovejas, logo tal, uno de ellos podría haber sido de un cuadradito. Y así es más fácil, ¿vale? Por lo demás, eh... Bueno, está aceptable. Hay que mejorar algunas cosillas, pero dentro de lo que cabe está bien. El nombre en el medio no sobra. Si lo tenéis ya en el lateral. Así ya todos tienen la misma estructura. ¿Vale? Y definir por qué ponéis algunos símbolos. Que algunos símbolos los definís demasiado y otros no está demasiado claro. ¿Vale? Pues venga, empezamos ya. Bueno, por eso el juego se llama a la oveja y el lobo. Y consiste básicamente en el pillar. Toda la clase nos dividimos, nos agrupamos por pareja, menos uno que se queda solo, que se va a ser la oveja y el lobo. El lobo tiene que tratar de pillar a la oveja. Pero, vamos a hacerlo con el ejemplo. Ellos somos pareja. Y él es la oveja. Y yo soy el lobo. Entonces yo tengo que pillarlo a él. Él va a salvarse, tiene que ir y coge a él. Ahora, él va a ser la nueva oveja. Y yo sigo siendo lobo. Si el lobo pilla la oveja, fue al revés. Yo sigo la oveja y él es lobo. Y yo tengo que buscar otra pelea para salvarme. Y ya está. Es un poco como lo de los paquetes, que saltan del otro lado. Y ya está. Sigo con la mierdecica. No va a parar, tampoco pasa nada. ¿Qué? Vale, tampoco pasa nada. No puedo ver así. No le pate la oveja. 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 ¡Muy buena, Martín! ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo hicimos? ¡Gracias! ...que normalmente lleva el pelo suelto. Y hoy se la ha recogido. Y más que hay más tiempo, no consigo saber que nunca tiene suave. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo. Y más que hay más tiempo, no hay más tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!